Me siento satisfecho con todo lo que le he brindado al club y a la vez con todo lo que he recibido del club. Yo siempre he dicho que a mí no pueden recriminar que falle un mal pase o que me equivoqué en algo, pero jamás me van a decir que no me entregué al máximo. ¡Tacayol! ¡Arensa campeón! Yo llevo a esta Alianza campeón casi 13 para 14 años después de la tragedia, el año siguiente de la tragedia, por una invitación del Cholo Castillo, que es el que me hace la invitación, que justo vengo a jugar un partido aquí amistoso con un equipo de barrio, vine a jugar allá en la cancha auxiliar, pero en primera instancia iba a jugar, supuestamente íbamos a hacer un partido con los juveniles de Alianza, y en esa oportunidad los juveniles de la Alianza no estaban, y nos tocó enfrentar a los másteres de la Alianza donde apareció en la cabeza Teófilo Cubías, y yo no lo había visto nunca a Teófilo Cubías. Y él salía a la cabeza de ese equipo de máster que nos tocó enfrentar, nosotros estábamos muy jóvenes, un grupo de amigos de barrio que venimos a jugar, y es ahí donde el Cholo Castillo me ve y me invita a participar de la televisión de menores. Pero hay una anécdota ahí que cuando el destino está para darse, se da, porque yo me presenté el día lunes que me había citado el Cholo y yo no pude entrar al estadio, me di la vuelta a toda la manzana y no pude entrar, yo me regresé a mi casa desilusionado, no quería saber nada, y después de tres días me manda a avisar con un primo que jugaba también ya acá en menores, que se había olvidado de haberme puesto en la lista, en la puerta para que me dejen entrar y todo lo demás, entonces yo casi esa semana no aparecí, yo recién aparecía la siguiente semana, y a partir de ahí ya comienzo a estar en la selección de menores. Fue una ocasión donde se me da la posibilidad de cumplir un sueño desde muy niño, que uno es hincha, sin antes ni pensar que iba a jugar en Alianza, pero se da una posibilidad de poder debutar profesionalmente con la camiseta de Alianza Lima. Tuve la posibilidad de entrar en el segundo tiempo por Aldo Cabero, que era otro chico que también debutaba justo también, ya habíamos jugado junto a menores. Ya me quedé entrenando con el primer equipo, el profesor José Carlos Maral me pidió para poder seguir entrenando con el primer equipo, y ya tuve la posibilidad de poder salir en algunos partidos de suplentes, pero no ingresar hasta ese día que tuve la posibilidad de jugar de titular contra Meteor Suña, algo así se llamaba el equipo. Lo vivido en el 93 es algo indescriptible, conseguimos el pase a Libertadores en el Estadio Nacional, y desde allá, desde el Estadio Nacional hasta venir acá al Estadio Matute, solamente nos demoramos cerca de dos horas en el bus, no avanzaba, parecía una procesión, la gente saltando arriba del bus, y eso te hace sentir que la institución estaba falto de logros, porque Alianza no iba a una Copa Libertadores, también hace años no iba a una Copa Libertadores, y nosotros pudimos conseguirlo ese 93, y se vivió como si hubiera sido un campeonato. En ese partido del 6 a 3 del 25 de mayo, creo que fue eso, si más no recuerdo, aquí en el estadio, Matute, donde después de mucho tiempo se vio una goleada donde nadie esperaba, con un partido primer tiempo parejo y donde el segundo tiempo se nos abrió a nosotros el campo para poder, que éramos mucho más jóvenes y más ligeros, para poder conseguir ese histórico 6 a 3 que la gente hasta el día de hoy lo tiene en la retina. Justo hace una jugada churre, apareciendo casi desde el área, con Gualdir casi apareciendo casi a mitad de cancha, y Darío estaba por aquí, yo venía un poquito más atrás. Entonces yo de atrás le grito a Darío que se cierre un poco para que me jale al marcador, igual ir venía haciendo un poco diagonal. Y ese ayuno, él me ve y me da un pase de tres dedos, y yo aparezco por acá solo, aparezco por acá, y ahí la llevo. Y ya cuando levanto la mirada, el arquero me sale corriendo como para apurarme, y le meto el pies abajo y la pelota la levanto. Esa fue una emoción porque termino el gol y me vengo corriendo a abrazar a César Cueto, que estaba en comando técnico. Para nuestra generación es un ídolo palpable con nosotros porque convivió mucho con nosotros ese año. Nos quedamos a patear, nos enseñaba a patear tiros libres, o sea, gran persona no solamente futbolísticamente, sino como persona en sí. La gente vive el Clásico ya desde el partido anterior. El partido anterior ya te están diciendo que el otro fin de semana hay que ganar como sea, que no se puede perder, se puede perder con cualquiera menos con la U. Entonces, todas esas cosas nosotros lo vivíamos durante toda la semana, donde salieras a la calle a comprar, la gente te hacía sentir esa presión de que había que ganar el Clásico. Este es histórico el Clásico, cinco resultados en un partido. Final de la suerte, vemos a Miguel Gutiérrez e Iván Brisic. La llegada de Jorge Luis nos abrió un poco más el panorama en cuanto a trabajo táctico y sobre todo físico también, ¿no? Porque la pretemporada fue bastante dura. Nos llevaron a la altura a hacer pretemporada, cosa que no estábamos acostumbrados. Y él nos llevó a la altura de Guaraza a prepararnos para todo el año. Y muchos nos chocó, ¿no? Porque no se acostumbraba a ir a un equipo del Llano y ir a hacer una pretemporada a la altura. Y después, en la parte táctica, Jorge Luis creo que nos abrió la mente, digamos, nos dio un orden que a la larga nos ayudó a poder conseguir el objetivo, ¿no? Porque incluso a lo largo del año, por ahí uno se lesionaba o un titular no estaba, el que entraba hacía la misma función y no hacía extrañar al que no estaba, el titular habitual que estaba. Así que creo que tanto el esfuerzo que hicieron los jugadores y la sapiencia de Jorge Luis nos ayudó a conseguir ese ansiado título y sacarnos una mochila muy pesada de cerca de 18 años, ¿no? Entonces, porque cargabas toda esa mochila que la gente te recordaba, que no podías conseguir un campeonato, y gracias a Dios ese 97 lo pudimos conseguir. ¡Oye! ¡Olé! 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 Empezamos en 2003 con mucha incertidumbre que no se empieza bien incluso y aparece Gustavo, Gustavo Costas, que llega a la llegada de Gustavo Costas, como que comienza a cambiar un poco la mentalidad del jugador. nos motiva un poco más y comenzamos a ser un grupo importante, que a la larga pudimos conseguir el lanzado título de ese 2003 también, que la jugamos en enero de 2004. La verdad es que esa final ha sido dura, complicada, porque esta final siempre han tenido muy buenos jugadores, pero he tenido la suerte de que todo ese tiempo que he estado en Alianza, he sabido ganarle más a Cristal que a cualquier otro equipo. La verdad es que habíamos formado una familia bien fuerte, unos lazos amicales teníamos en ese 2003-2004 muy muy fuerte entre todos y nos apoyamos entre todos, incluso ya ahí comienzan a aparecer los Jeffers Zafarfan, Junior Visa, Rinaldo Cruzado y era parte de que ellos también se vayan educando y en algún momento seguramente ya cuando hables con ellos te contarán la manera de nosotros como los educábamos, entre comillas. Nosotros queríamos que seguiera sentando camino para que la salida de ellos sea importante, porque ellos nos iban a dar la frescura de que se necesitaba en algún momento del campeonato de los partidos para poder conseguir objetivos. Y eso fue lo que pasó, Gustavo siguió con la misma línea y comenzó a darle oportunidades tanto a Jefferson, a Guali Sánchez, a Rinaldo, a Visa. En juveniles del Cholo Castillo perdíamos con la U y nos votaba, entonces nosotros transmitíamos todo eso que a la U había que ganar como sea y a Cristal se le gana siempre, esas eran las palabras del Cholo Castillo y eso se nos queda grabado, nosotros crecimos con eso, entonces tratábamos de transmitir mucho todas esas cosas. Después de un momento cuando entrenábamos veíamos que algunos chicos no tenían fuerza y averiguábamos y algunos chicos no tenían para tomar desayuno, entonces qué comenzamos a hacer acá, venir temprano, preparar desayuno acá, ellos venían un poco más temprano, tomaban desayuno aquí y después entrenábamos, nos daban media hora más de reposo y empezábamos a entrenar, o sea, era una manera de seguir no solamente llamándole la atención sino también que ellos vean que también queremos que estén bien fuertes porque sabíamos que ellos en algún momento iban a comenzar a salir. Juegamos dos finales con Cristal ese mismo año y bueno, yo ya tenía una amistad importante con Soto, con la familia de los otros, con casi mi familia, yo encontré una amistad con José Soto aquí en Alianza, incluso somos compadres espirituales y conozco a toda su familia, conozco a su hermano Jorge, que es muy amigo mío, es como hermano y ya antes de los partidos siempre lo cargábamos a Jorge, le decíamos que le íbamos a ganar, que le íbamos a... y yo le decía, te voy a agarrar patadas, como pase por mi lado y todo lo demás, siempre fastidiándolo con el respeto que siempre se merece Jorge, gran amigo mío y en ese año ha sido, en ese año que campeonamos, nosotros terminamos celebrando en la casa de Jorge Soto, porque le pedimos su casa, porque no teníamos donde ir, una piscina, todo lo demás y tal, y Pepe le digo, Pepe llama a Jorge, no, y Pepe me dice, no, llámalo tú, a ti te hace caso, a mí no me va a hacer caso, le digo, si es tu hermano, cómo no hace caso a ti, entonces yo tenía que llamarlo y Pepe le dije, y Jorge renegando, renegando, no, no, que cómo vas a hacer, ya venga, entonces caíamos ahí, compartíamos y conversábamos y todo lo demás, no, Jorge siempre ha sido gran profesional y muy amigo nuestro, pero le hemos disfrutado también ese bicampeonato. Justo los goleadores fallaron en esa definición, este, Churliza que casi nunca patea penal, tuvo que patear penales. El caminar desde el mediacampo hasta el punto penal es una eternidad, no sé, se te cruzan todo, porque te gustan todas las cosas por la cabeza, no sabes qué pensar y se comienza a pasar, y si la fallo, qué pasa, y si la meto, estoy más feliz, o sea, miles de cosas te pasan por la cabeza, no, es interminable ese camino. Alianza es el campeón, 5 para Alianza en los penales, 4 para Ford y Cristal, Alianza es el campeón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.